tiempo maría vicencio saludos saludos gracias por esos likes de 149 conectados y solo 52 like como es eso como eso amalia ribas gracias por estar acá gracias por estar con nosotros amigas janet y salud saludos méxico cuando está el combo dicen acá de parte de mi persona estoy muy agradecido por todo a mar y carmen vigil hasta el barcelona una feliz tarde a casi noche ya en barcelona marcar a jennifer también a money money a la amiga que me está dando gracias al señor jesucristo y a ella pues pongan la pila pongan la pila después también a la amiga que se llama a la que me manda a la humana de parte de mi persona bueno maría vicencio saludos al marqueta saludos saludos seguimos acá con los saludos bueno vamos a cerrar saludos saludos monserrat cecilia palacios como estamos como estamos gracias gracias cecilia palacios buenas tardes reina molina saludos saludos bueno vamos a bueno aquí estamos contados señoras y señores en este momento vamos a hacer la entrega si está la ni humana por ahí pues muy buenos días la ni humana bendiciones un saludo de parte de dimas el salvador y todos los que estamos acá para la ni humana vamos a hacer entrega a la goberto de parte de la ni humana vamos a hacer entrega de parte de nuestra amiga suscriptora de nuestro canal la ni humana de un super chat de 50 dólares vamos a hacer entrega de parte de nuestra amiga suscriptora de nuestro canal la ni humana de un super chat de 50 dólares le vamos a entregar a dago en estos momentos lo que corresponde que son 35 dólares ya con el descuento aquí está dado aquí te lo entrego de parte de la ni humana gracias gracias a la ni humana y que la bendiga como estaba diciendo bendiga grandemente le agradezco mucho el gran corazón que tiene porque ella en varias ocasiones ha ayudado y yo también para otras cositas por ahí verdad entonces le agradezco mucho el gran corazón que tiene la ni humana y gracias a Don Dimas por servir también de fuente gracias por tenerle la gran confianza a Don Dimas también por servir de fuente de bendición para nosotros los bailadores y bailar y bailadoras verdad yo siempre he dicho uno nunca pido yo nunca pido por ahí un escritor dijo la vez pasada que bailar y yo necesitarlo yo no pido ahí es el corazón de cada persona con mi persona y con mi hermano con mi familia verdad entonces gracias y bendiciones le agradezco mucho a todas esas personas que hacen posible esta gran bendición yo me las bendiga grandemente la ni humana que no me tengo la niñita me la tenga a libre dieta también y a tu salud gracias y a Cati Martínez también felicidades Cato y miren hoy veo las cosas diferentes gracias a Cati Martínez como si Dios se lo pague bendiciones bueno si vamos a gracias a Dios ya entregamos el de Dago también vamos a entregar el de Fidel mañana primeramente Dios el de Fidel y ya solo me quedaría Ringo pero con Ringo ya hablamos de que le voy a estar dando los 70 dólares allá por el 22 23 de este mes aunque le di el super chat anterior que era de 50 también y le di los 35 para Rocky para Rocky para Rocky Saludos Doña Catalina felicidades de verdad la estamos pasando muy bien y de verdad es mi primer cumpleaños con ella y de verdad la estamos pasando muy bien gracias de verdad por el apoyo que me ha dado Doña Catalina y de verdad que Dios me la bendiga un apicero con papel para anotar una listita aquí no te vamos a anotarla aquí a Doña Reina creo que anda pregúntalele ok felicidades de Catalina Martínez y a todos los suscriptores felicidades bueno bueno tenemos sorpresa tenemos sorpresa ah de veras tenemos a la rinca vaya que les iba a decir Sacha saludos saludos soy DC saludos miren que les iba a decir me hace falta el entregar pero ese lo voy a entregar esta semana que viene el superchat por cierto no se me ha olvidado yo lo tengo en la mente pero si se me olvida de repente me recuerda mi hermana y Catalina o mi hija me hace falta el el superchat entregar el superchat de bueno como les dije el de Fidel lo voy a entregar mañana de parte de la ni humana de parte de la señora Reina Soler esta semana se lo estaría entregando a Roxana a Roxy esta semana esta semana así es de que ahí estamos vamos al día gracias a dios poco a poco en lo que podamos vamos a tratar de hacerlo verdad porque hay veces tal vez uno anda mal un poquito mal de billetes y no logra sacar para poder entregarlos se tienen que entregar en el momento que vienen pero mientras yo pueda ahí vamos a entregarlos antes del tiempo papel no como no vamos a anotar aquí la ladrona la ladrona la ladrona como la ladrona como